Paloma Valencia elogió el discurso del presidente Javier Milley en la ONU. Me encantó. La senadora del Centro Democrático dijo que el mandatario de Argentina propuso una nueva agenda para la ONU porque hay que defender la democracia y la libertad. En la sede de la ONU en Nueva York, el presidente argentino Javier Milley dio un discurso en el que remitió contra el organismo multilateral, acusándonos de haberse desviado de sus principios rectores originales. Según su intervención, Milley aseguró que la ONU se ha convertido en un ente dedicado a impulsar una doctrina ideológica mundial, en particular a través de la denominada Agenda 2030, la cual tituló del Programa de Gobierno Supranacional de Corte Socialista. El discurso del presidente argentino llamó la atención de sectores cercanos políticamente a Milley en Colombia, tal fue el caso de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático que en su cuenta de X enloqueó el discurso de Milley. Me encantó, escribió la legisladora de oposición. La legisladora pertenecida a la Comisión Primera del Senado de la República, compartió un fragmento del discurso de Milley en particular. En este comentó que estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la Agenda Wookie se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó como reconocen sus propios productores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido desde el inicio. Aceptar esa realidad y cambiar el mundo. No se puede pretender persistir en el error revoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Y agregó que siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser según ellos. Y cuando los individuos actúan libremente de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y cuartar su libertad. Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitarnos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino la creación de una nueva agenda para esta nueva institución, la Agenda de la Libertad. En ese sentido, la congresista, contraria al gobierno de Gustavo Petro Paloma Valencia, comentó sobre estas palabras que Millet llamó a defender la libertad y la democracia de manera activa, dejando atrás la neutralidad y abrazando la idea de que estos valores fundamentales deben ser promovidos y protegidos a nivel global. Con entusiasmo Valencia subrayó la importancia de este enfoque, valorando el análisis en la libertad y la democracia como imperativos para el desarrollo de las naciones. Me encantó el discurso de Roba J. Millet proponiendo una nueva agenda para la ONU. La defensa de la libertad. No más neutralidad. Defender la democracia y la libertad es imperativo. Viva la libertad, carajo. Escribió Valencia en su cuenta de X. Por otro lado, en el fragmento que compartió del discurso de Millet el presidente argentino, también comentó que Argentina abandonará su histórica postura de neutralidad para situarse en frente de la defensa de la libertad. Citando a Thomas Paine, quien afirmaba que aquellos que desean disfrutar de las bendiciones de la libertad deben estar dispuestos a soportar el esfuerzo, defenderla. Millet instó a los argentinos y a los ciudadanos del mundo a unirse en esta lucha, y concluyó su intervención diciendo, Viva la libertad, carajo. No obstante, el presidente argentino no solo recibió aplausos desde Colombia, pues para muchos el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, renació en apoyo a Millet en la ONU. En su intervención, el jefe de Estado criticó el lema más popular del líder argentino, Viva la libertad, carajo, señalando que quienes lo pronuncian con entusiasmo lo hacen desde una posición de poder que impone prohibiciones y censura. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia. Como en la película No mires arriba, ellos son los que dicen que se piensa, que se dice y que debe ser prohibido y silenciado", comentó el presidente Petro. ¡Gracias!